¡Suscríbete! 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 ¡Qué calor, qué calor! Es que estoy bien acompañada de un exponente fantástico como es John Distrito. John, bienvenido a tu casa. Hola, hola, un saludo a ti y a Ericko Zapata, que apoya lo que es la carrera de John Distrito, el malcriado, como me dicen. Claro que sí, John y compañía, para que él no se sienta solito. Mr. J, que es mi segunda voz que he hecho por aquí. Él sabe, J, que lo queremos aquí. DJ Rafa en la casa también. DJ Rafa, que es quien nos pone el swing con la pista y todo eso. ¿Qué es lo nuevo que trae John Distrito? Se llama Photoshop. Gracias al señor, el público está apoyando lo que he probado, que está sonando en la calle a nivel de Dembo. Y este tema un poquito más comercial se llama Photoshop. El video fue producido por Public Entertainment, que es la gente de Malacara, Greenfield y Mario Fría. Y me siento contento por el apoyo que le están dando, ¿tú me entiendes? ¿En qué se basó la inspiración de todo lo que fue el rodaje de tu nuevo video musical? Photoshop, tú sabes, de las muchachas que se ven bien, pero tú crees que se ven bien y cuando tú llegas al sitio no se ven bien. Por ahí va. Vamos a hablar un ching de eso, espérate. Háblame de esas muchachas que se ven bien y que son puras ilusiones ópticas. No, tú sabes que en el internet tú ves los Hi-Fi, MySpace y se ven durísimas y después cuando tú callas, ¡ay! Eso no era lo que estaba buscando. Eso es cierto. ¿Cuándo te ha pasado a ti? ¿Qué te puedo decir? Pasan tantas cosas, tanta gente que se pone con fotos de Chayán y no es Chayán. Ya lo sabes. John, háblanos de tu gira que tienes ahora en los Estados Unidos. El día primero, gracias a Niki Parra y al equipo de trabajo que está allá en Estados Unidos, Mirka Lamanturi, un servidor. Vamos a estar por allá a partir del día primero, del mes que viene, haciendo ella su show, yo el mío. Espero que la gente de Estados Unidos esté activa 24-7 por ley, que la gente de Tuta Cabaña, para estar volador, el hilo que está sonando por allá y le vamos a dar el repertorio nuevo también. Tú sabes, John, que tú eres muy querido aquí en nuestro espacio en la alegría y por todo el público que sigue tu música, que ha seguido toda tu trayectoria. No quiero que el público siga esperando, porque ni siquiera los chicos quieren esperar y quieren ver de qué se trata el video de Photoshop. Sobre todo, quieren verte una vez más cantando aquí en el escenario. Perfecto. ¡Presentemos Photoshop para el pueblo y John Distrito! Ya. Hermanito, qué gusto tenerte aquí. Echa pa' acá, hermanito. Está como... ¿Qué es lo que te pasa? Es que él está nervioso, él está nervioso. Ah, el equipo siempre está activo con lo que es Mirka y John Distrito. Y aprovechando de la gracia, la página de internet que apoya local Movimiento Urbano, saborurbano.com. Y un sin número de páginas que apoyan la página. El calle es un 809, activo 24-7 por ley. Oye, John, la gente está excitada. Y antes de irte, repito una vez más la gira y déjanos sentir tu música. Desde el día primero, Mirka Lamanturi y John Distrito, en Estados Unidos, metiendo manos como... con todos los éxitos que se han hecho de aquí, Peña. Hemos cumplido en el día de hoy dos horas de mucho entretenimiento, mucha información y sobre todo premios. Mañana tendremos a Omar el Espectacular. Les dejamos en la mejor de las compañías. John Distrito despide este programa. Bye, bye. El tipo me dice que él duró seis meses atrás de ella, nada más por foto. Aficiado a su mujer y cuando se junta con ella en megacentro, la tipa nada más era Photoshop. Esa mami chula se quiere quedar con dos. No le pares, tiene Photoshop. Ella está buena y me gusta un draw. No le pares, tiene Photoshop. En esta vuelta así no me digas que no. No le pares, tiene Photoshop. Yo no cojo balsa, cojo con dos. No le pares, tiene Photoshop. Tírale, tírale, tírale la foto. Tírale, tírale, tírale la foto. Tírale, tírale, tírale la foto. Hállate pa' este lado pa' que vos lo disfraces de la tira bien. Tírale, tírale, tírale la foto. 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 Ponte en posición pa' que la cámara te ubique. Cambia la cara, quite ese pique. Deja tu aceite, que te unicite. Como yo lo sé, tú me lo dijiste. Ponte pa' esta vaina, muévete a los lados. Mira pa' el flash, que no te ha pagado. Ponte en posición, tú sabes, maldad, que con el flyback yo te voy a matar. Y te saboreo como Wookiee Red Bull. Y te saboreo, y te saboreo, y te saboreo como Wookiee Red Bull. Vamos a hacer tu forma chupa que te veas humorado. Tírale, tírale, tírale la foto. Tírale, tírale, tírale la foto. Tírale, tírale, tírale la foto. Pero ríe Tim G, que la cámara no coma. Tírale, tírale, tírale la foto. Tírale, tírale, tírale la foto. Tírale, tírale, tírale la foto. Tírale, tírale, tírale. Esa mami chula se quiere que la contó. No le pares, tiene Photoshop Ella está buena y me gusta un tron No le pares, tiene Photoshop En esta vuelta así, no me digas que no No le pares, tiene Photoshop Yo no cojo esa, cojo con todo No le pares, tiene Photoshop Mírate la ropa cuatro o cinco veces Y te chequeo y te mango con esto Mira pa'l Zoom, después te digo a Bull Y te saboreo como Wiki Red Bull Como Chicago Bull o como los FiniZoom Y los terminamos como el Chino Chin Fun Ártate en el Zoom y no me hagas guaje Vamos a hacerte el Photoshop pa' que te vea devorable La tipa, nada más era Photoshop Y te saboreo como Wiki Red Bull Y te saboreo, y te saboreo, y te saboreo Como Wiki Red Bull Vamos a hacerte el Photoshop pa' que te vea devorable Esa mami chula se quiere quedar con todo No le pares, tiene Photoshop Ella está buena y me gusta un tron No le pares, tiene Photoshop En esta vuelta así no me digas que no No le pares, tiene Photoshop Yo no cojo esa, como con todo No le pares, tiene Photoshop Tírale, tírale, tírale la foto Tírale, tírale, tírale la foto Tírale, tírale, tírale la foto Tírale, 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 tírale la foto Tírale, tírale, tírale la foto Tírale, tírale, tírale la foto milcaramasturea.net y me quité aunque no me tire mi foto, he hecho a mí también